Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré su nombre eternamente para siempre. Grande Teoá, lindo y suprema la paz. Y su grandeza es Jesucristo, cada día te bendeciré. Generación, aceleración, celebrarán su Señor. Y anunciarán su poderoso ser, cada día te bendeciré. Y alabaré su nombre eternamente para siempre. Grande Jehová, divino es la palabra. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!